Amable Señora, Luz de Liana, Gran Paloma, Dios del Cable Regnable, de Misericordia llena, vuelan otros prosuntos, cuando va por la marea, de los casados de reina y madre, los criaderos de flora, llévanos a tu marija, cuando llegue nuestra hora, Dios del Cable Regnable, de Misericordia llena, llévanos a tu marija, llévanos a tu marija, de Misericordia llena, ¡Gracias! ¡Gracias!